La ola de suicidios entre jóvenes continúa imparable en la ciudad de Saltillo. Debido a que este miércoles por la mañana, un joven de 22 años de edad determinó quitarse la vida ahorcándose en el interior de su domicilio. Fue las primeras horas del día cuando su hermano llamó en diversas ocasiones a la puerta de su habitación sin tener respuesta alguna. Minutos después, al abrirla, se llevó la desagradable imagen de ver al joven Alan Octavio García Acuña, colgado con un cinto de la ventana de su cuarto. El lamentable hecho se presentó en la casa marcada con el número 92 de la calle Andador 1 del fraccionamiento Issste, a donde acudieron las autoridades, quienes dieron fe del cuerpo sin vida de este joven. Efectivamente se trata de una persona del sexo masculino que respondía al nombre de Alan Octavio García Acuña, de 22 años de edad, que se privó de la vida utilizando un cinturón y poniéndolo en la protección de su ventana, por dentro de su cuarto. ¿Quién lo encuentra? Lo encuentra su hermano, su hermano de nombre Marco Aurelio. Lo encuentra en la mañana porque no hacía caso a los llamados de la puerta. Él abre la puerta y encuentra a su hermano ahí. Cabe destacar que Alan Octavio se convirtió en el suicida número 8 en lo que va del año, de los cuales cuatro se han presentado en tan solo cinco días y donde lamentablemente son jóvenes entre 16 a 22 años de edad. Con imágenes de Roberto Fuentes, para ARC que informó Alejandro Martínez.